A Meli, la verdad, Meli sí es muy chida conmigo, porque es Mati, es súper chida, a mi Mati, es como, yo siempre la primera, yo siempre estoy yo, relájate wey, ella quiere ser famosa, que padre, yo no, yo ya lo soy, yo ya tengo seguido, yo ya, yo no vengo por la fama, yo no vengo, porque la encaparan, yo vengo por carta personal, ¿me explico? Uy, no está padre, no está padre.